Estamos otra vez en el mismo lugar Supiendo por lo mismo cuando vas a pagar O de tu corazón te vas a engañar Sé que vas a llorar Daremos buena suerte, que cosas de amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Daremos buena suerte, que vas a engañar O te vas a engañar Sé que vas a engañar, sé que vas a engañar Para que aguantes todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, vuelve a buscar a querer No lo puedo creer Yo fui muy impensado en cosas de amor Y a ti te diré a mano, tuve besos y calor Yo fui muy impensado en cosas de amor Dejarí ser la peor Podríamos nada que hacer Corazón, por favor Para que aguantes todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, vuelve a buscar a querer No lo puedo creer Y no lo puedo creer Yo fui muy impensado en cosas de amor Yo fui muy impensado en cosas de amor Para que aguantes todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, vuelve a buscar a querer No lo puedo creer El señor, el señor es la música El junior, che Vamos a hacer con eso El señor 11, dicen que los ojos de ellos nunca engañan Como la siguiente banda se va a rechadar con mucho gusto A ver, ¿cómo que la están pillando? Yo voy a chele, se lo siento la buena, dígame. Una camioneta aquí, en sí, con otra camioneta gris. Sí, muchas gracias. De Minnesota, por ahí en la ayuda de la camioneta. Tiene una camioneta aquí, en sí, placas de Minnesota. La damos en favor de... ¿Verdad? Por ahí se va a estar funcionando por ahí, por favor, no lo vean, son una camioneta. ¡Veo! Dicen que los ojos negros nunca engañan, y que cumplen si te dicen que ande a mal. Yo quisiera menos estudios, me quisiera, y me dieran sus promesas de verdad. Y si pienso en olvidarte, sufro más. Tengo el alma dormida, ya no puedo sufrir más. Tengo el alma dormida, ya no puedes sufrir más. Tengo el alma dormida, ya no puedo sufrir más. Arriba a la capilla, ya no puedo sufrir más. Y arriba, Sacateca, esa idea. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡No puedes dormir! Tú ya sabes que te quiero, mi frijita No me niegues tu cariño y tu mirar Que en mi pecho guardo siempre este cariño Quiero dejar de querer sobre más Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Allá vamos comando y comprociándonos, quito negro